Muy fuerte, es muy poderoso, se ve en el Goya, y los geratos, eh, que grato verlos nuevamente, y bueno, que la tercera comienza con Vangelis, formidable. Así es, ahora sí, señores, y el que lo vivió en carne tosia, pueblo panter, cuando recordamos la historia cercana, precisamente el martirio, el de la laguna del maestro lagunero, vean nada más, el puente olímpico por parte de Vangelis, llevando respaldas claras a panter, y estaba la cuenta de los tres segundos, aplicada perfectamente también por el tigre hispano, pero el tonelaje, la fortaleza de Euphoria, Nostrad, Vangelis, ha sido completamente primordial en esta, en esta batalla, el reángulo de cómo fue acabado el capitán, por mucho que discutiera Toscano y que discutiera el valiente, el fallo había sido designado. Vamos a una pausa, regresamos sobre los guerreros del ring. Hola amigos, los invito a que nos hicieran la mejor lucha libre del mundo, las mejores llaves, los mejores lances, ah, y a los ángeles rebeldes, aquí, atrás del lón. Amigos de Guerreros del Ring, les quiero agradecer que hayan votado por Valador y por su servidor La Sombra, por ser la mejor pareja, gracias. Hola, les habla su amiga Linavius, por favor, no se muevan de sus asientos. A continuación, la tercera caída. Colación de lo cabezona, colación de lo cabezona, de si por qué no querés volarte. La gente loca es la emoción Y en el río luchaban los cuatro rudos Ídolos de la afición La arena estaba de bote en bote La gente loca es la emoción Y en el río luchaban los cuatro rudos Ídolos de la afición Amigos de Guerreros del Rhin Estoy muy contento y muy agradecido por todos tus votos Y por ponerme como el mejor rudo del 2009 Porque la parte más importante del mundo de la lucha libre es tú El aficionado, tú haces y deshaces a un luchador Me siento más comprometido porque les voy a demostrar Que también en el 2010 le vamos a echar muchísimas ganas Pero no hay más que decir Muchísimas, pero muchísimas gracias Seguimos señoras y señores El gatillo a cenar a través de canales Con 12MX con la tercera caída Es cierto, parte de los cristianos de Vangelis Que se llama perfectamente Euforia en los grandes Y con el terrible Respondiendo bien Vangelis Aquí recuerden amigos que hay promociones importantes Del consejo de la lucha libre Usted asiste a la arena México En la compra de un boleto de adulto En la localidad de Preferente y Gravas Entran cinco niños gratis Así que una gran promoción a toda la familia El partido sobre el Club Panther Por parte de los rufianes Y tienen que poner las cosas en su lugar Por supuesto, Santo Vangelis como Euforia Y no se ve a Atú Sale ya animado Club Panther No lo dejan respirar Y ven ustedes Toscano Quiere posiblemente Miguel Así es Y ahí se está llevando la patada de Osterato Después el impacto con la derecha Y fuera del ring Un crotch Tremendo de Euforia Sobre el maestro Panther Así están las cosas En esta parte final de la batalla Tercera caída En problema la tercia técnica Haciendo de las suyas Vangelis Euforia Que forma de castigar a Toscano Ahí tenemos precisamente a Panther Fuera del ring La ha emprendido con el Euforia Precisamente Hombres de aquella zona de nuestro México De la comarca lagurera Entre paisanos es el duelo Y aquí en el cuadrilátero Vangelis Y el valiente Le llega también Osterato Cercando al campeón nacional Welter está retornando al cuadrilátero Euforia Tres contra uno El valiente Se lleva esto Con el antebrazo Aparece Vangelis De igual manera Y falta Euforia Cargando de batería Al más pequeño Señoras y señores Al más ligero El monarca nacional Welter Ahí está Esa maquinaria de destrucción Que se ha combinado perfectamente En esta batalla Recontra Super Estelar Vangelis Que ya se habla De tú a tú Con las estrellas Haciendo un equipo perfecto Con el terrible El Tejano Hoy Recordando viejos tiempos De los que fueran conocidos Como los últimos Infernales El valiente Sintiendo la metralla Aparece el amado De Afrodita Pero va a ser muy difícil Que pueda enfrentar a Vangelis Ni que decirlo No es Gerardo Y euforia Sí, pero lo están acorralando Y está solo su suerte Y ahí las consecuencias Tiene que sacar la casta Bueno, aquí continuamos Con esta tremenda batalla Las discusiones también surgen aquí En este escenario Nosotros hasta nos hicimos a un lado Dijimos, bueno Pues hay que se arreglen Señoras y señores Ahí está El valiente Logrando poner espaldas planas A sus rivales Este Vangelis Que es un hueso duro de roer Vangelis ahora aprovecha Para patear a su rival Cada quien como en el baile Toma a su pareja La nube gris Presagio de tormenta El ambiente electrizante Vean nada más Como estos hombres Que son los técnicos Tratan de dominar la escena Y ahí está Blue Panther Guiando a su equipo Viene el valiente Desde todo lo alto Puede realizar la osadilla Huracarrana Y es la cereza Que corona el pastel Así es En el centro de la estrella La famosa Huracarrana Sin embargo No es suficiente Vistosidad En esta lucha Estelar Mostrándose a plenitud Las dos tercias Muy parejo Esto Doble Nelson aquí Para Blue Panther Equivocación de los monedos Fuerato dándole a su propio Compañero Vangelis Y van sobre Panther Y Toscano y el valiente Ingresan de esta manera Raras invertidas Otra rara invertida De Vangelis Para Panther No prospera En la tercera palvada Vamos a ver ahora Panther Que es lo que va a realizar El hombre de la experiencia Se va hacia la esquina Toma Muy cansado Miguel Un ligero descanso Ahí unos segundos Que pueden ser importantísimos Y se va de largo Aquí a Euforia Viene el valiente Atención A la tercera Mortal Impresionante Juan Carlos Exactamente Miguel Hinares Aquí está la parte final De este match Vamos a ver Vangelis viene ahora Toscano Toscano se pone Pulso Caperuzzo Se lleva con las planas Y aquí están Dos segundos Tres segundos Tipándonos Ha terminado Esa excelente lucha Soltó por la ejecución De valiente De verdad Que fue Arriesgada Una Forma de actuar Del valiente Como los tienen acostumbrados El trabajo La experiencia De Blue Panther El chispazo También de Toscano Sobre Euforia Mascherato Y Evangelis Que creíamos Que iban a ser mucho más Era muy pareja Esa parte final De esta lucha Estelar en Canal 52MX Sin embargo La astucia La habilidad La lucha Dinámica y aérea Por parte de los científicos Se han llevado Esa lucha Estelar aquí en la arena Con el seo de Perú 77 Vamos a la repetición Observe usted Paso a paso Lo que hace valiente Tomando el impulso Va la segunda Va la tercera Y ese mortal Más de 3 metros De altitud Observe el tiempo Que tiene para caer Pecho con pecho Con su rival Una Perspectiva más De lo que hace el valiente Con toda la visión Aquí está Observe usted La plasticidad Una gran ejecución Sin duda alguna Sobre su oponente Y la parte final El castigo por parte De Big Panther Sobre No será tú Ese paquete Se lo estaba llevando Ahí el tigre hispano Con 40 años de carrera Lucha libre profesional Se estaba llevando Los 3 segundos La pantalla Lo que hace también Toscado Ve usted como Alcanza a ganar De un cuello Evangelis Espaldas planas Y el profe Ruiz 3 segundos Y vámonos Una excelente lucha Aquí en la arena Cruceo Del centro histórico De la ciudad de México Repeticiones Por todo lado De el escenario Con toda la gente Que trabaja más Que profesional Para todos ustedes Dirigidos por Armando Padilla Aquí están Dos segundos Tres segundos Y término Así que esta fue La lucha Vamos a escuchar La cuarta caída De la voz En el análisis De Julio César Riva Hoy quedó patente Señoras y señores Que para triunfar En la lucha libre No solamente Hace falta recursos Ni personalidad Ni un equipo vistoso Sino también Mucha hambre De triunfo Y hoy Apareció un hombre En esta batalla Recontra Superestelar Que combinaba Todos esos factores El valiente Un hombre Que subió A divertirse Que subió A gozarla Que subió A desquitar El sueldo Y por eso Lucio de esta manera El valiente Ya está hecho Para los turnos estelares No en Valdes Campeón Nacional Welter Y combinado En esta ocasión Con Panthers Se vio Grande entre los grandes Señoras y señores El valiente